Las protestas palestinas han tenido lugar en las ciudades cisjordanas de Hebrón y Albiré, pero los movimientos en contra del reconocimiento de Estados Unidos a Jerusalén como capital israelí han ocurrido también en Belén y Ramallah, donde la autoridad palestina presidida por Mahmoud Abbas tiene su sede. En la Franja de Gaza, las manifestaciones se concentraron cerca de la valla fronteriza, donde los soldados israelíes han sido atacados con piedras. Las fuerzas militares fueron movilizadas este viernes, Día Sagrado Musulmán, como respuesta ante la convocatoria de más protesta. La zona de la ciudad vieja donde se encuentra la explanada de las mezquitas fue epicentro de un despliegue de seguridad por parte del ejército. Las autoridades no restringieron la entrada a palestinos, pero las medidas de seguridad adicionales en momentos de tensión no son nuevas en el lugar sagrado para ambos bandos. El ejército israelí ha repelido ataques con material antidisturbios que incluye balas de caucho y gases lacrimógenos, dejando decenas de heridos. Destaca el llamado del movimiento islamista Hamas que llamó a iniciar una tercera intifada, mientras que facciones palestinas pidieron participar en un día de la ira, en rechazo al anuncio de la Casa Blanca.